Bueno, ciclistas que se quedan en esta segunda etapa, el Dófina de Iberé. Se queda Marjain y Donovan. Tres kilómetros trescientos para el premio de montaña. Hemos visto a Jaro Tejada y viene también Iván Ramiro Sosa y, por supuesto, el corredor del Barín Victoria y Santiago Buitrago. No veo a Umba, pero sí veo a los otros tres. Vamos a ver cómo se termina definiendo esto. La verdad ha sido una jornada muy, pero muy exigente. La pinta no se puede botar, se los entrega a Sumier. Se los entrega a Sumier. Es que ya la visión es borrosa por estas alturas. Ahí está, mira, el número 117. Ahí está Iván Ramiro. Ahí está Santiago y está Harold Tejada.